Soy lo que tanto busqué vivir Dalilo Primero, bienvenida a España y bienvenida a Your Way Magazine Muchas gracias, hola a todos ¿Cómo has sentido la acogida en Madrid? Que vimos que fueron muchos fans al aeropuerto a recibirte Muchos, para mi sorpresa, estaba muy contenta No esperaba que sean tantos, estaban con sus banderas Me llenaron de regalos y sé que estuvieron esperando muchas horas Así que muy agradecida por ese recibimiento Que bueno, te recarga de energía para toda la tarea que teníamos estos días Y que tenemos todavía aquí en Madrid Y bueno, hay mucha gente que te conoce Pero hay otra mucha que tampoco te conoce aún en España Para toda esa gente que no te conoce Sabemos que desde pequeñas empezaste como actriz En el mundo del espectáculo Y ahora con el mundo de la música ¿Siempre has querido ser cantante y actriz? ¿O poco a poco te ha ido surgiendo esta faceta? Poco a poco fue surgiendo todo en mi vida Si me voy a aquel primer trabajo, a los 10 años Era todo un juego, ¿no? En un momento sí tomó como un cuerpo y una importancia mayor Y me di cuenta que era un trabajo Y que vivía de lo que me gustaba Y todas esas cosas que uno se empieza a dar cuenta Más a los de adolescente o preadolescente Y lo que sí siempre me pasó fue que la música y la actuación Siempre han estado fusionados Porque en algún punto eran series de televisión O personajes que cantaban De hecho de la serie que hacían que les surge la banda Teen Angels Donde solo hicimos música un tiempo después Entonces de algún modo siempre estuvieron relacionadas Mi vida sigue siendo de ese modo Porque también hago proyectos en donde actúo La diferencia es que, bueno, es mi música solista Y que es lo más sincero y genuino que hay Porque son mis letras Trabajo con un equipo de gente que además de ser súper profesionales Son mis amigos Y todo esto tiene como una verdad Que a lo mejor no es lo mismo cuando haces un personaje Y ahora que estás de solista y antes con banda ¿Cuáles son las diferencias? ¿Tienes alguna cosa que digas pro y contra? Estar sola o estar con banda Es que en algún punto no estoy sola Entonces no es que siento la soledad Si sentís como, bueno, sos vos el que está ahí para entretener a toda esa gente Que merece lo mejor, que ha pagado una entrada Que te quiere ver, que quiere toda tu energía Y que quiere pasar un buen rato y lo merece Entonces sí sos vos el que carga con, bueno, esa tarea, ¿no? De entretener Pero no es que haya una gran diferencia La energía es la misma Porque si miro a los costados estoy llena de dancers Los músicos, es un show muy visual Donde pasan cosas todo el tiempo No es que estoy sola en un escenario Pero me encanta, me encanta ser la responsable De entretener o no a la gente Es un feedback que me interesa Que me da así como ansiedad Siempre que voy a salir al show Saber por dónde, porque todos los públicos son diferentes, ¿verdad? Entonces tenés que ir sabiendo Bueno, este público grita mucho Este público le gusta que le hables más Y así vas como aprendiendo de los públicos Respecto a la música, ¿te ha influido cosas que escuchabas de pequeña? A lo mejor tus padres, tus hermanos Sí Bueno, mi casa era una casa recontra musical Mi madre es una persona que le gusta mucho la música Y no había día que no nos despertemos por ir al colegio con música fuerte Los fines de semana De hecho, de verdad, el despertador era mi madre escuchando música Y yo tengo una relación muy directa con mi mamá por la música Porque yo era muy, muy chiquita, literalmente, cinco o seis años Y mi madre me sentaba en la mesa Y juntas escuchábamos los discos de Serrat, por ejemplo Y ella me contaba de qué hablaban esas canciones Y me introducía en el mundo de la música En realidad adulta para la edad que yo tenía Pero yo ya escuchaba música adulta Escuchaba Queen o Rock Nacional No sé, eso de estéreo Que con mis amiguitas nadie escuchaba eso Pero bueno, eso hizo que yo ame la música Que de muy chica tenga el oído prestado a toda esa música tan influyente Dices que escuchabas a Queen y haces música en español ¿Te gustaría alguna vez probar con el inglés, por ejemplo? Sí, alguna vez sí No le temo ni pienso que no lo voy a hacer De hecho parece interesante, quizá llegas a un público más directamente Por su idioma, si hay gente que habla en inglés o lo que sea Pero me gusta mucho mi idioma, es el mío Entonces escribo en español, hago en español Pero el día de mañana me gustaría algo en inglés No pasa nada, me gusta Y nos has dicho que compaginas la actuación y la música Y en España no hay mucha gente que haga esto Y además tenga éxito ¿Cuál crees que es la fórmula para poder compaginar las dos cosas Y que te vaya bien además? No tengo idea de qué respuesta darte Pero me parece... Es que a mí es como natural, ¿sabes? O sea, puede gustarme un proyecto que me presente en un guión O lo que sea Por ejemplo, al principio de año estaba en pleno tour A bailar tour, mi tour anterior Terminándolo, después de tres años de girar mucho Venía a hacer una serie de televisión Entonces se suponía que, bueno, voy a parar un poco de actuar Y filmé una película así porque me gustó el guión O sea, y en el medio seguía tocando todos los fines de semana En diferentes ciudades haciendo el tour Entonces, como que naturalmente los mezclo Y cuando doy una entrevista puedo hablar perfectamente De un proyecto de actuación Como puedo contarte, es el lugar más verdadero ¿Qué música hago? Es no parar de trabajar, ¿no? Es no parar de trabajar, el secreto Sí, yo soy... Me encanta aparte, me encanta lo que hago Me gusta estar todo el tiempo buscando la manera de que esté mejor De evolucionar Y también me has dicho que te dedicas a la televisión, ¿no? Sí A ser en televisión Es que en España tenemos un programa que también se ha hecho en Argentina Que se llama Tu cara me suena Claro Que precisamente compagina esto que es actuar y cantar Sí, lo he visto ¿Te presentarías a un programa así? Ahí sí que, o sea, sucede lo mismo que con una serie Son muchas horas, hay mucha dedicación Y por ejemplo, en este momento no podría serlo Que me encuentro viajando un montón, por suerte Por la promo del disco Y después al toque, o sea, yo vuelvo a Argentina Y tengo un tiempo casi justo para prepararme para el nuevo tour Que arranca ya, en Buenos Aires Entonces no me imagino en este momento metiéndome como en una superproducción Como era Tu cara me suena Pero recontraría, me parece lo más interesante Fusionar las dos cosas es lo más lindo Cambiando un poco de tema Con el mundo ahora de las redes sociales Que tienes más de 4 millones de seguidores en Twitter Un montón de seguidores también en Instagram, Facebook ¿Crees que, como la gente conocida es un poco un escaparate para la gente que le sigue? ¿Tienes alguna medida de, soy responsable de lo que digo, lo que hago? ¿Cómo les va a influir a los fans o la gente que me sigue? Para dar buen ejemplo de... Lo bueno es que yo no me siento buen ejemplo de nada Entonces no me cargo la mochila con piedras que no me van a servir de nada Soy consciente del tipo de público que me sigue Que me refiero a que es muy variado De pronto hay una niñita de 12 años Y de pronto hay gente mucho más grande que yo Entonces es tan grande el rango de diferencia de edad Que mi decisión casi natural, que ni la pienso, es mostrarme como soy Y quien quiera escuchar y le sirva lo que digo, espectacular Quien no, por supuesto, tanto su derecho de darme bola Como decimos en Argentina Pero creo que la red social tiene eso de mágico Uno sigue a quien quiere y a quien no, podés no seguirlo Y tiene eso de lindo Las uso mucho De hecho las utilizo muchísimo para mi música En una TweetCamp conté que sacaba un disco hace 4 años O sea que fueron mis grandes amigas en su momento para contar lo que estaba haciendo Pero no me siento responsable de dar un mensaje Soy cuidadosa porque como te decía recién Sé que hay niños del otro lado Porque yo te puedo decir a vos, una barbaridad y todo bien Pero a veces hay niños y entonces uno se cuida un poco más Pero me muestro como soy, por suerte ¿Y cómo es tu relación con ellos? ¿Alguna vez te has sentido agobiada? ¿O se han pasado algún límite que digas hasta aquí? Bueno, sí, a veces cuando pasan cosas que tienen que ver con lo personal Uno prende más una alerta, ¿no? Como de qué significa esto Pero tampoco me peleo con eso Entiendo que es parte de como el misterio que hay detrás de lo que se ve artísticamente Entonces no tengo una lucha con eso Pero es la parte que quizá a uno más le llama la atención O más quiere cuidar Pero por suerte no soy una persona que encuentro muchos mensajes negativos en las redes Al contrario, por suerte Pero sé que los hay Y soy una ferviente defensora de aquellos que sufren de verdad eso Mi disco habla de eso O sea, es un tema que está bueno que lo estemos charlando Porque hay una canción que se llama Boomerang En el disco que cuenta un poco esto El concepto de la canción es que todo vuelve Y que uno tiene que tener cuidado Con poner sus frustraciones tanto en el otro En criticar al otro En lo que el otro se pone Desde las cosas más superficiales Hasta críticas mucho más profundas Que pueden lastimar a la otra persona Y la red social, así como es generosa y buenísima También tiene un lado negativo Que es el de que cualquiera Desde el anonimato absoluto Te puede decir lo que quiera Y eso a mucha gente Que a lo mejor es un poco más débil Que no es un pecado Todos tenemos una debilidad Le puede afectar Así que sí creo que deberíamos Repartir mucho más amor En las redes del que hay ¿No? Sobró que a tus fans les encanta Que cuentes alguna anécdota con ellos O algo que te haya sorprendido Que te hayan hecho Bueno, todo lo que hacen es muy loco Desde cosas que parecen normales No sé, el otro día me regaló Una torta con mi cara Yo no sé si es normal Comerse uno mismo Una torta es comida Claro Claro, un pastel Tarta Una tarta Una tarta Todos los gestos que tienen No sé Yo no sé si esperaría por alguien Horas en la puerta de un lugar O en un aeropuerto Son todas cosas que uno Hasta no sabés cómo hacer Para que alcance el agradecimiento O que dedican su tiempo y todo A pedirte en la radio A que vos crezcas A contarle Lo que vos decías recién Hay un montón La mayoría de personas Que no me conocen Y ellos hacen todo un trabajo Para que sí Y eso es increíble Para mí esos detalles Son increíbles Es como marketing Pero a lo bestia A lo bestia Y masivo Imagínate lo que es para el artista Hablando de que tú también Puedes seguir a gente Has cantado con Ricky Martin Y con Joan Manuel Serrat ¿Tienes algún artista Que te haría especial ilusión Colaborar? A lo mejor de España O de otros países Sí, bueno Un montón Si nos podemos a pensar Pero ya que nombrás España Y que estamos en España Y que todo Yo creo que un artista Con el que me gustaría trabajar Que compartimos muchas cosas En algún punto en común Sería con Abraham Porque es súper joven Mucho más joven que yo Pero bueno Hay una cosa muy familiar En el estilo En este pop Con mucha influencia De otros estilos musicales Y podría estar bueno Pero si no Hay un montón de artistas latinos O anglos En otros idiomas Que también me gustaría Que se yo Ya haber cantado con Serrat Era inimaginable para mí Así que imagínate Que ya me dedico a soñar Y que bueno A veces pasa Los sueños se cumplen Se cumplen sin duda Y ahora estás de promo por España Esperamos que hagas conciertos Y gira por aquí Con el Soy Tour Yo también lo espero Esperamos Pero pregunto si Si tenemos fecha No tenemos una fecha Real todavía Pero bueno Una vez que se presenta El Tour en Argentina Como te contaba antes En septiembre La idea por supuesto es Ojalá tener nuestra fecha En Madrid O en cualquier parte de España O en todas las partes de España Nunca se sabe Pero venir con el show Para acá sería increíble Vamos a trabajar para eso Y para acabar ¿Qué otros países Tienes ahora Pensado ir de promoción? Ahora Ahora después de muchos días Vuelvo a Argentina Vengo En realidad vengo De mucha promo Claro Hicimos algunos países Latinos Chile Que fui a abrir el show De Fifth Harmony Estuvo muy bueno Y de ahí Vinimos para España Del calor al frío Así que Ahora si vuelvo a Argentina Un poco a Ver si hay mucha tierra En mi casa O alguien limpió En este tiempo Y al toque Ya seguimos De viaje De promo Por el interior de Argentina Y ahí Volvemos a México A visitar México Que ya estuve de promo Pero vamos a volver A presentar el disco Así que Muchos viajes por suerte Bueno pues Esperemos que vuelvas a España Te deseamos mucha suerte Gracias Un beso a todos Los que están ahí Del otro lado Y gracias por Pancarme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!